Y es que esto es mucha personalidad, desbordando de una sola señora Tenemos que estar muy tranquilas, serenas morenas, porque si no la videa no sale ¿Ya está grabando la comadre cámara? Ok ¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy, comadres? ¡Qué alegría! ¡Qué bendición volverlas a ver! ¡Bendito Dios! Porque miren, la cuarentena nos va a volar la peluca ya O sea, estamos de que furicas con la cuarentena Oigan, antes de empezar con la videa Quiero decirles que si de repente escuchan como de que un cumbión Es que las vecinas tienen reunión familiar Y luego parece que va a llover, entonces Pues miren, comadre, aquí la vida no nos va a venir a agarrar de la peluca Ni a tampoco hacernos la gatada Entonces yo dije, les tengo que grabar video a mis comadres No las puedo dejar así con la duda De todo lo que está pasando dentro del mundo del entretenimiento coreano Por cierto, yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Mi comadre Waza está siendo otra vez víctima de los ataques Por parte de los internautas coreanos E incluso personas del mismo fandom se fueron a atacar a mi comadre Waza Todo debido a una serie de confusiones ¿Por qué ella está participando? Ay, vamos a comenzar si tanta introducción Ya saben, síganme en el canal Suscríbanse, campanita, redes sociales en la caja de descripción Dicho eso, entra en el intro comadre Y agárrate de la peluca porque vamos a empezar Pues resulta que mi comadre Waza Esta semana fue víctima nuevamente de los internautas coreanos Resulta que mi comadre Waza está participando en un programa humorístico Un programa de la variedad allá en la Corea del Sur Un spin-off del programa Home Alone Esta semana la comadre Waza Junto al resto de las chicas que participan en este programa Hicieron una transmisión en la que la dinámica era utilizar algún tipo de estética Algún tipo de ropa, algún tipo de indumentaria Que pudiera ser gracioso para el público Porque al final de cuentas la finalidad de este programa Es la comedia La risa El jijiji La jajaja Y comadre Maria Waza salió Pues como con un trapo enrollado aquí en la cabeza Y luego una blusita muy mona Ella se veía muy guapa la verdad Me la empezaron a tachar de que la comadre se estaba burlando De una indumentaria, de un traje típico de un país africano llamado Nigeria Todas quedamos de que Shook comadres Porque pues ya saben como son los insultos de las comadres coreanas La cadena de televisión que es M.B.G. que se encarga de producir este programa Reveló que en ningún momento la intención ni de Waza Ni del equipo de producción Ni de nadie de los que hacen este programa Era burlarse de la cultura o de la vestimenta tradicional de una región del mundo Que Waza eligió este atuendo con referencia a la cultura de los saunas Que predomina ya en Corea del Sur Recordemos los que hemos visto dramas que hay en Corea del Sur En varios países asiáticos como la Japón, la China y la Corea del Sur Pues es muy tradicional irse a meter a un sauna Donde está la humedad de que potente para que se te abra el poro Y entonces lo que dijo el equipo de producción Es que Maria Waza se inspiró en su propio pasado Cuando ella va a los saunas y se ponen esta toalla Se enredan el cabello entre la toalla Para poder descubrir la cara Y que se disculpaban si en algún punto Alguna persona o alguna región del mundo Se había sentido ofendida Pero pues comadres Los comentarios y las críticas en contra de Maria Waza No terminaron aquí Tachando a la comadre Maria Waza Que nada más quiere llamar la atención Que no tiene talento E incluso empezaron ya a meterse con su físico y con su aspecto Porque las comadres fans de Mamamo no están de acuerdo Con que si ya el equipo de producción del programa aclaró la situación Como porque sigue habiendo todavía comentarios negativos Y no solamente son comentarios negativos ni críticas de este tema Sino que ya son comentarios de odio, de hate Que directamente están atacando a la comadre Waza Ahora, todo esto se hizo más grande Porque resulta que una persona A través de Twitter Hizo una mala traducción Donde tradujeron las palabras de Waza Como de que ella había elegido ese atuendo Para asustar a las demás personas Ahí fue donde se desató el pedo Pero les digo que después El equipo de producción pues aclaró todo En que se había basado Waza Para llevar la tela enrollada en la cabeza Y que pues era básicamente La cultura de los saunas Dentro de Corea del Sur Ahora comadres Ya saben que en este canal no hablamos a los sonso Entonces yo me fui a buscar La vestimenta tradicional de Nigeria Y resulta Que pues hacían una comparación Entre lo que estaba utilizando Waza Y una prenda tradicional de Nigeria Llamada buba Que es como un top Como una blusa Y que significa ropa superior O sea lo que llevas En la parte superior del cuerpo Según por lo que encontré en la internet Para las mujeres La buba Se usa con el Iro Que significa Envoltura Y gele Que es la envoltura Que usan en el cabello Que es como una corbata Para el cabello Según el significado De la cultura de Nigeria Les digo que el fandom De Mamamo Desde hace un par de meses Ha estado luchando Con todas las críticas Que los internautas Le dejan a las chicas de Mamamo Recordemos que no es la primera vez Que Waza Es víctima de las críticas De los comentarios de odio Ni tampoco el resto De las integrantes de Mamamo El fandom de Mamamo Se la ha pasado haciendo El hashtag Respect Mamamo Para que la agencia Pues se de cuenta De todo lo que este pasando Y para también tratar De limpiar los motores de busqueda Para que cuando busque La palabra Mamamo O el nombre de Waza No salgan todos estos comentarios Negativos en contra de las idols También lo hacen Como una medida Para concientizar A las comadres internautas Para que ya no sigan tirando hate A las comadres de Mamamo Y no solamente de Mamamo Sino de cualquier otro grupo De cualquier otro idol Porque al final de cuentas Termina pasando Lo que sucedió el año pasado Con la comadre Zully Con Kuhara O lo que pasó hace tiempo Con Jonghyun Entonces Todo este tipo de acciones Que toman los fandoms Es justamente para prevenir Todo ese tipo de situaciones Ahora comadres Pasando a otro tema Uuuuh Chica Agárrate la peluca Si tú eres Blink Seguramente a estas alturas Ustedes ya saben Comadres Lo que pasó Esta semana Y es que Blackpink Junto a la YG Entertainment Tras Nos volaron la peluca Se nos cayó el calzón Porque De repente La YG A través de sus redes sociales Y a través de las redes sociales De las comadres Blackpink Reveló La imagen teaser Para el próximo Single De mis comadres Negro Rosa Y entonces Todas vivimos Nuestra fantasía Y dijimos Ok comadre YG Nos estás cumpliendo Todavía no te perdonamos Del todo Por todas las gatadas Que nos has hecho Pero mira Ya nos vas recuperando Poco a poquito Ya ves que no es tan difícil Pero pues bueno Las comadres de Blackpink Revelan La imagen teaser Para su próximo regreso Como que en esta ondita De comic art Se ve muy mona Pero además La imagen está dividida De cada mitad En la mitad de arriba Están mis comadres de Blackpink Muy monas Bellísimas ellas Y en la mitad de abajo Nos anuncia Que próximamente Se va a anunciar Una colaboración O sea que Este single Que va a lanzar Blackpink Va a ser una colaboración ¿Con quién? ¿Quién sabe comadres? ¿Quién sabe con quién Va a ser la bendita colaboración? Todo el fandom Está de que Furiko Tratando de averiguar Quién va a ser La comadre Que se va a unir A las Blackpink Unos están diciendo Que es la comadre Valeriana Grande Otros están diciendo Que tal vez Son los integrantes De Big Bang Otros más locochones Otras teorías Más voladas Dicen que mis comadres De 21 Que miren A mí me encantaría Ver a las 21 A las turras patronas Con las Blackpink O sea Sería de que Epic Comadres Si eso llegara a suceder Les juro Que fin del mundo Comadres Porque mis comadres De Estados Unidos Con artistas que cantan En inglés Pero ya colaboraron Con Lady Gaga Ya colaboraron Con la Dua Lipa Entonces pues miren Entiendo Que sea muy bueno A nivel De negocio Y a nivel Estratégico Que Blackpink Colabore con algún Artista De Estados Unidos O con algún Artista En inglés Que esté sonando Ahorita Pero Imagínense Que fuera con un Artista De Corea No sé Comadres O sea Yo sí siento Que va a ser con un Artista De Estados Unidos O al menos Que canten inglés No sé Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme Con quién opinan Que va a hacer La colaboración De Blackpink El nombre Que más fuerte Está sonando Es de que Posiblemente Sea con la Comadre Ariana Grande Que tendría Mucho sentido Porque Ariana Grande Es de las Artistas Estadounidenses Que más Está vendiendo Que más Está sonando Recordemos Que colaboró Recientemente Con la Lady Gaga Y su canción Rain on Me Es de que Número uno Y la comadre Ariana Grande También Ay no Espérense Porque además La teoría De que es Ariana Grande Se intensificó Porque luego De que subieran Las comadres De Blackpink La imagen A sus Instagram Que va Valeriana Grande Y que le da Corazoncito Que le da Like Entonces el Phantom Dijo Ay no Pues si es La Ariana Grande Porque ella Ya le fue A dar Like Eso no quiere Decir nada Comadres Pero también Quiere decir Mucho Entonces no Sabemos Comadres Estamos de que Así miren Fúricas O sea Y que tampoco Es mala idea Una colaboración Entre estas Personalidades Porque Ariana Grande Tiene un Bozarrón Comadres Que Entonces Tras Ahora Otras más voladas Y otras más ilusas Dicen que podría ser De que algún cantante latino Miren yo la verdad es que lo dudo Lo dudo porque YG no ha mostrado interés En colaborar con artistas latinos No como SMTJM No como Super Junior Que si había mostrado interés Por la cultura latina Y que había mostrado interés Por artistas latinos Como también lo han hecho Monsta X Y otros grupos Que se han interesado Porque han sacado Canciones con títulos En español Porque han visitado Latinoamérica Pero YG Pues nunca ha mostrado Ese interés En los sonidos latinos Entonces Ahí está la posibilidad Que digo Yo fascinado Imagínense Las Blackpink Y el J Balvin Ay no Ay Uy no Uy chica Si sería una buena colaboración O imagínense La cara No Se me fue la peluca Para atrás Pero bueno Ya veremos Que pasa más adelante Con estas Con estas chicas De las negro rosa Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo En la caja de descripción Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta El próximo video Bye bye Y no nos hizo La gatada La lluvia Comadre Se esperó la lluvia Que yo acabara de grabar Y los vecinos También le bajaron A su cumbión